Ven a niebla Siempre hacia la tierra En la que creenme Nunca te encontraba Procesión Diez muertos arrasando todo el reno No hay presión Diez muertos resonando dentro y encima de tu maldad Despierta En un nervio llamado a tu puerta Inminución a sus pies Marcha 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 Select Marcha 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 No hay descanso, no hay perdón No hay cansanción, no hay piedad No hay descanso, no hay piedad Y destilando, me tendrán sobras de mis primas Hacia la tierra, siempre desde la tierra Esta que crecerá, nunca te volverá Verde al dejar esa fe que regresaré Como la plaga que enferma Esta iluminación Entre la tierra, chismas un día late Entre la tierra, no pareces marchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!